Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y antes de seguir vamos a invitar a nuestros invitados de honor que tenemos hoy con nosotros después de prácticamente un mes o dos meses ha vuelto al mundo al rojo don Rafael Palacios, ¿cómo está don Rafael? Pues Cato de Estado otra vez aquí Luego pasa el tiempo, parecía que había sido hace poco pero ya hace dos meses Sí, es que están pasando tantas cosas últimamente que pasa volando Aparte, ¿está usted liderando un movimiento? Bueno, no digas lo de liderar porque luego la gente se enfada Bueno, pero que sí está a favor de un movimiento de Médicos por la Verdad Cuéntanos muy rápido, aunque luego hablaremos más adelante, pero muy rápido que consiste Médicos por la Verdad Bueno, pues hay un colectivo muy grande de médicos que piensa que no se está diciendo la verdad sobre la gravedad del COVID, o sea que no es tanto como nos han contado y esto ha nacido un poco a semejanza de otro movimiento en Alemania una comisión extraparlamentaria que está evaluando la gestión del COVID y en Estados Unidos, fíjate casualidad, al día siguiente de hacer la rueda de prensa se han presentado en el Capitol Hill otro grupo de médicos que ha sido súper censurado igual que este grupo de médicos y bueno, tengo contacto con ellos y un poco les estoy apoyando pero vamos, yo no soy parte de ellos evidentemente, no soy médico pero luego más adelante hablaremos de estos Médicos por la Verdad y lo hablaremos también con el profesor Fernando López Mirones y sobre todo lo que hablan lo que hablan y por qué dicen que nos está contando toda la verdad Don Fernando Martínez Dalmao, ¿cómo está usted? Pues muy bien, pasando calor ya, como Dios manda y preguntarle cómo podemos eliminar del ambiente el coronavirus Pues amigos, eso es una pregunta que seguramente todos ustedes ahora mismo que estamos viviendo estas circunstancias tan precarias con el nuevo rebrote de coronavirus en toda España se estarán preguntando ¿cómo podemos eliminar, por ejemplo, el coronavirus del ambiente? Pues la pregunta que nos hacemos todos ¿sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos ofrece vivir más tiempo y mejor Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud Si padeces alergias, EPOC, apnea, insomnio te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus o las bacterias llama ahora al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso Cuídate y cuida a tu familia del coronavirus y bacterias llamando al 900 730 122 Ahí lo tienen ustedes en pantalla Pruébenlo ustedes durante 15 días 15 días, se lo llevan a su casa, lo prueben 15 días Si no le convence, lo devuelven Pero lógicamente, amigos, nosotros lo tenemos aquí en los estudios de televisión y la verdad que es una situación de seguridad Pues sabemos ahora mismo que estamos cumpliendo las medidas de seguridad porque estamos eliminando cualquier tipo de bacteria y cualquier tipo de virus que esté en el ambiente Vamos a continuar Vamos a continuar porque tenemos que hablar de la tía de Iglesias Amigos, faltaba la tía Faltaba la tía de Iglesias en todo este contubernio Y concretamente, hay que ver esta noticia Iglesias ordenó comprar la sede a su tía pese a que Podemos tenía 5 ofertas más baratas y no exigían obras Pablo Iglesias ordenó comprar la nueva sede de Podemos a su tía Paloma Pérez Marín Turrión agente inmobiliaria pese a que había otras 5 opciones más económicas sobre la mesa del partido y que no exigían realizar obras ni cambios de licencia Sin embargo, el líder de Podemos ordenó adquirir el edificio de la calle Francisco Villa Espesa 18 que estaba en la carretera de su familia y que gracias a la operación se llevó a atención una comisión de 72.600 euros Ahí lo tenemos Nada más y nada menos Que todo quede en familia ¿Le recuerda esto a una película que se llamaba El Padrino? O a una película que se hizo realidad que se llamaba La familia Puyol Pues aquí está Pablo Iglesias y su familia Su familia y su grupo de amiguetes, amigos que están todos metidos en el ajo Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Cuesta Buenas noches don Carlos, ¿cómo está? Muy buenas, muy bien, ¿cómo estáis? ¿Qué le parece a usted un agente inmobiliario que gane de golpe 72.600 euros Porque su sobrino le da un auténtico pelotazo? Eso estaría muy bien, ¿no? Bueno, lo que me parece es que estos señores que constituyeron aquello de juventud sin futuro la juventud la han perdido pero el futuro la han convertido en presente Está clarísimo Ellos tienen el futuro a costa del futuro de todos los demás Sí, sí, nos está saliendo muy caro su presente Como sigamos así en el futuro no quiero ni pensar lo que puede ser esto Pero vamos, el caso Si lo analizamos desde el punto de vista político es impresentable que no haya dado una explicación Es impresentable una vez más que Pedro Sánchez, el ausente por excelencia no haya dado ni media explicación de todos los escándalos que van rodeando a su vicepresidente Si lo analizamos desde un punto de vista moral hay que tener una cara dura sideral Pero aprovechando que está por ahí además Fernando Martínez Dalmau yo intentaría explicarlo desde un punto de vista de una presunción de criminalidad Lo digo porque, vamos a ver La operación es muy sencilla Este señor, Pablo Iglesias es el máximo mandatario de Podemos Tiene delante suyo una operación de 2,2 millones de euros y, o qué casualidad esa operación teniendo 5 ofertas mucho mejor donde no había que hacer obra donde salía a mucho mejor precio el inmueble decide que se compra sí o sí aquella en la cual está un familiar suyo Bueno, o la operación es muy buena o evidentemente puede haber un follón y puede haber una presunción ¿De qué? De administración desleal Estás administrando los fondos que no son tuyos que son de una entidad Bueno, y has decidido que se compre una determinada propiedad que no es la más indicada Por lo tanto, le has generado un perjuicio clarísimo Claro, la pregunta aquí es obvia Y ahí podríamos entrar en una presunción de un segundo delito Porque la pregunta obvia es ¿Los 72.600 euros se los quedó efectivamente la tía o no? Lo digo porque en ausencia de explicaciones de Pablo Iglesias podríamos pasar a pensar que a lo mejor hubo un reparto Carlos, te estás dando con el micrófono así te lo puedes colocar bien Lo voy a tener con la mano y así mejor Y la pregunta que nos podríamos hacer todos obviamente es este interés tan superlativo por parte de Pablo Iglesias en que gestionara la operación su tía ¿A qué venía? ¿A que se lo iban a repartir? Lo lanzo como pregunta como hipótesis Pero teniendo en cuenta que él no ha querido dar ni media explicación no estaría de más Porque si parte de ese dinero ha ido a él entonces estaríamos en una apropiación indebida Sea como sea él tiene que dar explicaciones de esta operación sí o sí Y le añado una serie de datos más Tú has dicho todos los apellidos Jesús Ángel Has dicho que se apellida Pérez Marín Turrión En los contratos qué casualidad el apellido Turrión que es el que le liga familiarmente desde un punto de vista visual con él el es Pablo Iglesias Turrión fue eliminado Solamente se le puso aprovechando que era un apellido compuesto solamente se puso Pérez Marín dando la apariencia de que eran dos apellidos Pues no es uno Por lo tanto se hizo una cosa muy extraña en los contratos que es eliminar el segundo apellido Cuando nos lo confirmaron ahora Fernando todo el mundo firma en los contratos con dos apellidos En este caso no aparecía ¿Por qué? Hombre tiene toda la pinta de que evidentemente era para que no se viese la ligazón familiar que tenía con Pablo Iglesias Voy a más Esta mujer además Paloma Pérez Marín Turrión casualmente gestionó también la compra del casoplón por parte de Pablo Iglesias en Galapagar Es decir de nuevo volvemos a una hipótesis pero tampoco sería nada extraño que nos hiciéramos la pregunta de si cobró comisión en la ocasión de la compraventa de la sede de Podemos ¿Cobró comisión en la compraventa del casoplón de Pablo Iglesias? Porque la respuesta obvia debería ser pensar que sí ¿No? Vale Entonces lanzo la siguiente pregunta ¿Acabó todo ese dinero en manos de Paloma Pérez Marín Turrión o se repartió? Porque a todas estas preguntas debería estar contestando en estos momentos el líder de Podemos y no contesta ninguna Quiero cambiar de tema porque te hemos visto que has publicado en OkDiario el timo de Sánchez España pagará a la Unión Europea en cuotas anuales los 72.000 millones de los que alardea Moncloa Al parecer el presidente de gobierno Falconetti recibió el aplauso de su séquito de ministros palmeros tras ser rescatados por Europa en solo seis meses de gobierno Pero el rescate económico que incluye un supuesto pago a España de 72.700 millones de euros en cinco años entre el 2021 y el 2025 tiene más letra pequeña Desde este año y hasta el 2025 España tendrá que ir devolviendo casi milimétricamente esos 72.000 millones en concepto de aportación a la Unión Europea anual Las últimas exigencias de Bruselas obligan a España a realizar una aportación anual de 11.950 millones para financiar el presupuesto de la Unión Europea lo que significa que hasta el 2025 habremos tenido que devolver 71.700 millones de euros El saldo final del fondo que ha conseguido Sánchez sería el siguiente de los mil millones de euros de aquí al 2025 sería 166 con 6 millones por año O sea Carlos Una castaña Si nos llevamos mil millones después de sumar y restar y además vamos a dar 1700 millones a supuestamente a los países bananeros que dicen ellos pobres que están luchando contra el coronavirus al final perdemos 700 millones Sobre todo a mí hay una cosa que me fastidia a muchos el Partido Socialista el Partido Comunista Podemos viven de una eterna mentira viven de decirle a la gente que ellos le van a solucionar los problemas y que estén tranquilos acaban consiguiendo quebrar los países porque ni hay una atención pública ni hay una prevención privada a mí este es un tema que me toca especialmente a las narices porque el daño que generan a las familias a las empresas a toda la estructura del país es brutal y no pueden seguir con estas mentiras ellos han lanzado una campaña incluidos esos aplausos muy iván redondianos en los cuales dan la sensación de que ya está solventado todo el problema y están negándole no solamente el derecho a una información veraz a la población sino que están negándole la necesaria alerta y la necesaria cautela que deberían tener en estos momentos todas las familias porque vamos a un desastre económico sin parangón y lo están ocultando y eso implica que a las empresas les están mintiendo e implica que a las personas y a las familias les están mintiendo y la gente tiene todo el derecho del mundo a saber cuál es la realidad con el dinero que hemos conseguido esos 72.700 millones de euros lo cierto es que no cubrimos aproximadamente ni una cuarta parte del dinero que vamos a necesitar en emisiones de deuda de este año de las necesidades de financiación que vamos a tener por encima de la capacidad de generación de ingresos nuestro ni una cuarta parte al margen de eso resulta que efectivamente ese dinero en todos los años que vamos a tardar en recibirlo va a ser equivalente al dinero que vamos a tener que aportar nosotros a la UE con lo cual si con una mano lo recibimos y con la otra lo damos me da que vamos apañados por si fuera poco también se le ha engañado a la población diciéndole que ese dinero ya está concedido lo primero que aparece en el contrato que se ha firmado en el documento que se ha firmado es que está sometido a una muy estricta condicionalidad una condicionalidad que la va a ir marcando la Comisión Europea y que va ligada a un plan de reconstrucción y resiliencia así le llaman un plan de medidas que se tiene que presentar que ese plan que se va a presentar no va a estar resuelto en materia de examen hasta junio del próximo año ergo los primeros pagos que se realicen no se van a realizar este año se van a realizar en la segunda mitad del próximo año aparece perfectamente definido que hay un 30% de los pagos que ni tan siquiera están terminados de aprobar es decir todavía podría caerse aproximadamente un tercio del dinero que ha vendido y por el que se ha hecho autoaplaudir Pedro Sánchez pero sobre todo es que con ese dinero que nos lo vamos a dividir a lo largo de cinco años sin contar 2020 por lo tanto lo vamos a dividir realmente a lo largo de seis años repito no vamos a tener para cubrir en términos de las necesidades de financiación lo que he comentado pero en términos de destrozo económico no vamos a poder cubrir ni tan siquiera la mitad del destrozo económico que vamos a tener este año y nos lo tenemos que repartir entre seis ejercicios el actual que no se ha tenido en cuenta a efectos de reparto del dinero y los próximos cinco años entonces la gente tiene que saber que lo que está haciendo este señor es peligrosísimo que es el enésimo negacionismo de una crisis económica que está vendiéndole a la gente que no pasa nada y que con el dinero que hemos recibido de Europa estamos ya salvados y es una enorme y atroz mentira una barbaridad más de las que realiza esta gente pues queda bastante claro que lógicamente nos está engañando y esto se parece mucho a lo que hizo el señor Zapatero en su momento negando la crisis hasta que ya bueno estaban saltando los garabanzos de los platos sabes lo que pasa Jesús Ángel que cada vez que ellos niegan la crisis hay más gente que salta a las listas del paro entonces yo entiendo que a ellos esto les debe dar lo mismo ellos están muy acomodados en sus poltronas políticas ellos saben que su sueldo no depende de una facturación de una empresa sino del presupuesto público que nos quitan vía impuestos y están de lo más tranquilos pero cada vez que a una empresa le dicen no no te preocupes con este dinero ya salimos y el próximo año estás en recuperación esa empresa empieza a preparar la vuelta de la gente a los que ha tenido que despedir o apartar en un ERTE los empieza a preparar para volver empieza a preparar determinadas inversiones empieza a gastarse dinero si resulta que le han engañado el problema es que esa empresa quiebra y cuando esa empresa quiebra los que se van al paro nunca son ellos entonces esta gente que va tan dessocial está provocando un daño extra a la economía y a las familias españolas de agárrate y no te menees hemos tenido la primera prueba ya en la EPA que se nos acaba de entregar un millón de puestos de trabajo destruidos un millón por parte y creación de los mismos señores que nos aseguraron que habían prohibido los despidos y que por lo tanto a partir de este momento podíamos respirar todos tranquilos y solamente hemos recibido la primera EPA nosotros vamos a estar sin recuperar nuestro nivel no de crecimiento si nuestro nivel de generación de ingresos con los que poder pagar los hospitales con los que poder pagar las escuelas la reparación de las carreteras nuestro nivel normal el que teníamos en 2019 vamos a tardar al menos hasta el año 2024 y eso aparece en los documentos que han remitido a Bruselas y lo están ocultando a toda la población vamos a pasar cuatro o cinco años de un sufrimiento económico tremendo y se lo están ocultando a la población y le están diciendo a los empresarios que tienen que volver a contratar ya que tienen que restaurar los ERTE cuando saben perfectamente que el riesgo de esas operaciones es altísimo pero les da igual porque para ellos todo es una especie de juego de ciencia ficción de política de artificio de juegos de malabarismo comandados por Iván Redondo por Pedro Sánchez y por Pablo Iglesias porque nunca qué casualidad los puestos de trabajo que reciben el golpe son los suyos siempre son los de todos los demás pues Carlos muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo te vemos mañana a las 22 horas en tu programa con España Cuesta y además con esas nuevas novedades sobre la actualidad política y sobre los casos de corrupción de Podemos y del señor Iglesias un fuerte abrazo y hasta de su tía ya de su tía la del pueblo un abrazo hasta luego hasta luego don Fernando bueno pues por dónde por dónde queréis que empiece por la tía por Podemos o por el paro por la tía por la tía pues la señora Paloma Pérez Martín Turrión es la tía de Pablo Iglesias se entiende muy bien lo de Martín Turrión ¿no? ¿te se acuerda de la película de una película de Paco Martín en Soria que se llamaba la tía de Carlos que era una tía millonaria etcétera etcétera sí de hace muchos años sí claro claro siempre tenía que haber una tía de estos líos sí una tía que era como como anacleto agente secreto la tía que es lo que es Podemos la nueva tía pero claro Carlos lo hablaba muy bien ¿en qué posibles delitos nos podemos encontrar? bueno los posibles delitos aquí entramos dentro del ámbito societario de lo que es el ámbito societario de la sociedad S.A.S.L. o SLU para los que sabemos un poco de sociedad sabemos que la SLU es la sociedad limitada unipersonal que es don Pablo Iglesias Turrión ¿no? que yo creo que es la que dirige Podemos ¿no? entonces él habla de administración desleal de apropiación indebida posiblemente eso corresponde directamente a lo que son la gerencia del partido o sea el gerente del partido o la gerente del partido desconozco en este momento si es él o la o como en su lenguaje pseudo binario o no binario pues ya no sé lo que podría ser ¿no? posiblemente también nos podamos encontrar con delitos societarios pero tendríamos que entrar a ver cómo se han dispuesto esos fondos y cómo lo cierto es los hechos que cuenta Carlos y lo cierto es que había cinco sedes muchísimo más baratas que precisamente a dedo como hacen desde los socialistas hasta los comunistas pues eligieron la más cara incluida la reforma porque la reforma estaba licitada en torno a los 560.600.000 euros un millón y medio usted está insinuando lo siguiente simplemente está insinuando que esa comisión que se lleva la tía del señor Iglesias pues a lo mejor se la repartieron a medias entre los gerifantes de Podemos y a lo mejor usted está insinuando que esas obras que se hicieron en la sede de Podemos pues hubo también una comisión que se repartieron a medias ¿pueden ir por ahí los tiros? Pueden ir los tiros es que no cuadra nada es que volvemos a lo de siempre yo creo que Pablo Iglesias está de bueno como diría un amigo mío de cabeza de cabeza tiene el caso de Dina Busselham tiene ahora mismo le salta el caso porque claro está dirigiendo como una dictadura estalinista totalmente estalinista lo que es su partido y lo que quiere hacer con España entonces esta es la muestra o sea una sede que se encuentra a 5 kilómetros reales del parlamento una sede monstruosa que es que encima bueno pues es monstruosa criticada por los mismos propios del partido diciendo ¿para qué necesitamos esto? el doble de cara el doble de cara de la reforma dirigida a dedo con la señorita señora o lo siguiente Paloma Pérez Martín Turrión llevándose 76.000 euros más la comisión del chalé o sea que es que esto parece esto parece una película de Estados Unidos o de Venezuela de las comisiones ya que es que porque claro a mí que me digan yo soy empresario también que me digan cuando me llevo una comisión de 76.000 euros una comisión de 76.000 euros más un sueldo que se lleva este señor entre los dos aproximadamente de 100 o 200.000 euros al año más una cantidad de dinero más neurona que ha sido subvencionada con cantidades indecentes y además que en estos momentos de pandemia de falta de trabajo y de absolutamente carencia de lo que nos vamos a encontrar este otoño pues una falta de respeto total pero yendo a los hechos en concreto el problema que tenemos aquí es que donde entra un personaje como estos es que empiezan a salir delitos por todos los lados vuelvo a lo primero Dina Busselham la sede de Podemos hemos hablado muchas veces de las recetas económicas del señor Iglesias que bueno que es que eran kafkianas o sea y ahora podríamos entrar a hablar un poco de lo que bueno pues de lo que el Parlamento Europeo la Comunidad Económica Europea nos quiere rescatar también claro bueno vamos a darle la palabra a don Rafael bueno es que Fernando lo ha explicado muy bien o sea Podemos es un partido unipersonal y con esta nueva decisión se está demostrando que los demás no cuentan él se lo come con su familia o sea que a mí lo que lo que me produce curiosidad es saber lo que estarán pensando sus votantes después de lo que ha pasado en Galicia y en el País Vasco pues está claro que se han dado cuenta de que han confiado en un partido que acordémonos presumía de horizontalidad de que todos estaban al mismo nivel y es todo lo contrario jamás ha habido un partido más de un liderazgo tan fuerte como el de Podemos actualmente o sea que nada que ver con lo que fueron su programa inicial ¿no? de igualitarismo entre todos los los miembros pues están escuchando a nuestros invitados y hablando de Podemos amigos tenemos que hablarles de la operación Albatros concretamente de esa operación que se está preparando para acabar con el partido morado por Baira Tieren ahí lo tiene lo dice 1021 en exclusivo dice que entre la estrategia puesta en marcha por los que mueven los hilos del poder en España que elaboraron en secreto la operación Albatros para propiciar un gobierno que se enfrentara a la reconstrucción a consecuencias del coronavirus se señala expresamente que hay que aprovechar la debilidad que ofrece el grupo de Podemos porque las hemerotecas no hay manera de ocultarlas y el actual ministro vicepresidente Pablo Iglesias tiene un pasado que hay que explotar a nivel mediático por lo que lo aconsejan así los bueno estos los gerifantes dicen que hay que recordar las contradicciones de Pablo Iglesias y en este sentido las redes mediáticas que pueden colaborar con Albatros ya están recibiendo indicaciones de que deben aprovechar el caso Dina Busenham y la sustracción del móvil por el servicio secreto marroquí que necesitaba hacerse con los documentos que su agente había ido acumulando mientras era la favorita del líder de Podemos porque Busenham fue infiltrada en su momento para que el partido de Iglesias rebajara la presión sobre el frente polisario y sus reivindicaciones sobre el territorio saharaui la sustracción del móvil que se encontraba casualmente en el bolsillo de una de las prendas de abrigo de Pablo Iglesias está siendo cuestionada por el juez García Castillón y dado el nerviosismo que se desprende de las últimas actuaciones públicas del líder morado se insiste en que ese es el camino del legaste por lo que todos los días se debe insistir para que en todas las comparecencias se visualice su falta de compromiso con la democracia también se está trabajando para que después bueno después de la victoria de Núñez Fijo pues el gallego sustituya al presidente del Partido Popular a Pablo Casado que no está preparado para ayudar al gobierno de Sánchez a la reconstrucción en los meses que están por llegar se plantea que se incorpore al mismo un gestor independiente como puede ser Pablo Isla actual presidente del grupo Inditex ya que la complejidad de la situación tras la pandemia necesita que se encargue de ello un equipo técnico y no político atención a esta operación que quiere por un lado tumbar a Pablo Iglesias la verdad que Pablo Iglesias lo tiene muy crudo porque su situación judicial es muy complicada y por otro lado quieren meter una persona muchísimo más moderada como el señor Feijo y meter a un digamos a un técnico para llevar este gobierno don Rafael Parecio ¿qué opina de esta operación? No sé me parece un poco enrevesada la verdad o sea que se puedan desprender de Pablo Iglesias y de Podemos yo creo que entra dentro de lo posible porque el resultado que ha tenido Podemos en Galicia y en el País Vasco si nos lo creemos porque a mí me parece que el hecho de que el PSOE no haya perdido ningún escaño y que Podemos lo haya perdido todo es sospechoso pero yo ahora veo mucha sintonía entre el PP y el PSOE con todo esto del COVID y la verdad que no sé que de repente venga Feijo o este empresario no sé no creo que lo tolerara a Pablo Casado o sea Pablo Casado tiene una posición ahí en el PP y no sé no sé muy bien cómo se le iban a quitar de en medio la verdad Don Fernando una operación por un lado está coincidiendo porque ahora es un ataque mediático a Pablo Iglesias la verdad que está saliendo enanos de todos los lados y es verdad que constantemente le sale cada día pues un escándalo y luego tenemos la operación Feijo que ha ganado por mayoría absoluta en Galicia y que al parecer según los que mueven los hilos del poder pues sería bueno un temperamento más light todavía que Pablo Casado para que llegara a acuerdos con el Partido Socialista y que al régimen lógicamente lo que se trata aquí ya de salvar el régimen del 78 la aligarquía de partidos pues no se no se caiga como un cachillo de naipes bueno son dos operaciones una que yo veo clarísima que no como operación sino como realidad que es el señor Pablo Iglesias Turrión que el señor Pablo Iglesias Turrión y señora o señorita o lo que sea que vive con él bueno pues son un lastre en este momento para el partido Podemos para el gobierno de España para la nación española para los españoles y para España o sea estos son el mayor lastre porque porque la comunidad económica europea nos ha dado el dinero diciendo pero que tienen ustedes en este gobierno pero que claro que nos han dado un decalaje que ya hablaremos a lo largo del programa pero un decalaje absoluto de como como nos tenemos que gastar ese dinero y esta gente no pinta nada y evidentemente antes hablábamos del caso de Dina Busselham que que evidentemente daño revelación de secretos obstrucción a la justicia o fraude procesal en fin tenemos una cantidad de delitos que veremos a ver cómo sale este señor tenemos el tema también que ya veremos a ver por dónde sale porque si media alguna denuncia a querella o algún tipo de actuación por parte de la fiscalía referente a la sede y de la destrucción propia del partido puesto que el partido se está quedando en el sur con una parte muy importante que está discutiendo con Pablo Iglesias todavía no se ha ido del partido pero se pueden ir y precisamente ha perdido absolutamente todo en el norte está en franca descomposición mientras él se hace rico claro pero la segunda parte o sea prescindible es a donde quiero llegar todo esto prescindible entiendo esa operación es más la apoyo la apoyo este señor no puede estar un minuto más no un minuto un segundo más donde está este tío tenía que estar prácticamente en la cárcel pisando con un pie en la cárcel pero bueno ya veremos en fin queda un otoño muy caliente y probablemente veamos una de estas cosas y lo de Feijó pues precisamente entiendo que sí puede haber una operación pero esa operación va en contra de los intereses de España porque necesitamos en este momento oponernos radicalmente a lo que es la deriva socialcomunista que hay en España ¿por qué? porque el señor Pedro Sánchez no ha logrado nada no ha logrado absolutamente nada en Europa porque porque es evidente ¿cómo que 72 mil millones? si es que necesitamos 180 mil millones mínimo 180 mil millones mínimo y luego la segunda parte de todo esto no podemos descafeinar lo que es la verdadera porque claro siempre hablamos de Feijó como para mí es la parte oculta la cara oculta de la luna porque precisamente en su comunidad pues no se habla castellano en fin se ponen en duda muchas cosas lo que necesitamos realmente son preservar los valores nacionales y preservar los valores nacionales implica estar en confrontación con el gobierno socialcomunista pues eso es lo que opina el señor Abascal y su partido político están en confrontación con el partido socialista que bueno si queríamos motivos para una moción de censura tenemos un millón de motivos pero vamos a escuchar las palabras del señor Abascal porque han sido duramente criticadas por los medios de comunicación sobre todo por los medios de comunicación de centro derecha vamos a escucharle señor Sánchez ¿por qué anunciamos esta moción de censura para septiembre y no la presentamos ahora mismo? pues precisamente porque ni yo tengo ni este grupo que represento ningún interés personal y mucho menos espurio ni en liderarla ni en protagonizarla y porque desde este momento mi despacho mi teléfono este grupo parlamentario y el partido que represento están a disposición de todos los diputados de esta cámara para iniciar un diálogo durante todo este verano para poder articular esta mayoría absoluta exactamente por eso pues esas son las palabras de el señor Abascal duramente criticadas por la derecha mediática y quiero que me las comente don Herman Terz que está al otro lado de Sky buenas noches don Herman ¿cómo está? hola buenas noches a todos un saludo ¿qué opina de la reacción de los medios de comunicación en general? pues básicamente diciendo que es una moción de censura estéril que es una moción de censura tacticista para beneficiar al señor Abascal diciendo que bueno como caen las encuestas ahora se tiene que lanzar pero sin embargo algo hay que hacer porque hay motivos ¿no? para una moción de censura están yo creo que se han puesto muy nerviosos muy nerviosos y están histéricos y yo creo que algunos además lamentarán haberse hundido tanto en lo que es la falta de profesionalidad a la hora a la hora de hablar de ese día del anuncio de la moción de censura y las portadas del día siguiente que han sido lamentables lamentables y penosas y además se ha visto eso que no era una casualidad que el gobierno que el gobierno socialcomunista compre todas las portadas y logre imponer una mentira saldremos más fuerte salimos más fuerte una mentira notoria que todos sabían que es mentira y logra imponer esa portada con la mentira a todos los periódicos por igual todos los periódicos ninguno se negó a esa portada vergonzosa con la mentira tapando todas las noticias tapando todas las verdades que cubrían vergonzosamente con una mentira que les había impuesto con unos cuantos miles de euros el gobierno se lo había comprado esas portadas yo creo que aquello entonces y esto ahora demuestran los necesitados que estamos no solo ya de un periodismo que merezca tal nombre sino de de personas de españoles con coraje con coraje con energía y con músculo moral para hacer frente a todo este tsunami de mentiras de la izquierda que después otros por miedo por comodidad y por conveniencia al final acaban defendiendo y acaban jaleando y fomentando por las esquinas es realmente lamentable que tantos tantos flabelíferos y tantos coros de la llamada del centro derecha estén se hayan se hayan hundido se hayan hundido tanto en ese ese coro patético pero bueno yo creo que las realidades están ahí vamos a a tener una realidad terrible en España en los próximos meses muy muy dura mucho más dura es precisamente esa esa realidad la que hace absolutamente necesaria esta moción de censura para que todos se retraten para que todos tengan la oportunidad de acabar con la pesadilla de este gobierno incluidos los diputados socialistas que están en esa cámara y que pueden votar a favor de la nación española y en contra de ese gobierno que nos lleva directamente al enfrentamiento civil al hambre y a la catástrofe ¿y qué opina don Germán cuando dice Pablo Casado que no va a apoyar a esa moción tardó 15 minutos en responder que no va a apoyar a esa moción entonces apoyaría al gobierno de Pedro Sánchez con una abstención o con un sí él verá él verá lo que hace Pablo Casado si va a pasar a la historia como como el el hombre que ayudó a Podemos y al PSOE en un dilema de estos y que alejó las posibilidades de demostrar el rechazo a un gobierno que ha tenido una gestión criminal que es responsable de cerca de 50.000 muertes y que está hundiendo como digo a España a unas velocidades absolutamente terroríficas de vértigo en la miseria en la destrucción de empleo los millón y pico de empleos que acaban de ser destruidos y los millones que van a ser destruidos en los próximos meses si seguimos así y así seguimos porque realmente no hay músculo moral no ha habido músculo moral antes no lo hubo cuando se pudo impedir esto el Partido Popular tuvo un líder que se fue a tomar unas copas un día en que tenía que estar defendiendo a España y dando la cara y no había dado la cara antes no había quitado ni una ley ideológica del gobierno de Zapatero que había preparado este cambio de régimen y mantuvo todas las leyes ideológicas de los socialistas para que se los encontrara Sánchez y pudiera proseguir con este cambio de régimen de la revancha del enfrentamiento entre españoles que están produciendo y de liquidación de derechos de los españoles de libertades y de la igualdad todo ello en alianza con todos los enemigos del Estado esto viene todo de una actuación durante años con mayoría absoluta y después de un partido popular que no tuvo músculo moral para nada para absolutamente nada en lo que era necesario para hacer frente a los peligros que amenazaban a la nación a España al Estado a la monarquía parlamentaria nada de eso se hizo se fue de copas dejó al bolso de Soraya y nos encontramos con una alianza con una alianza de todo lo peor de todos los peores enemigos de España que son los que están perpetrando esta barbaridad que está suponiendo estos cinco meses que llevamos de gobierno que han producido un daño en España similar al de una guerra y que nos están realmente acercando también a lo que es un enfrentamiento entre españoles eso todo lo están logrando ellos pero si lo está logrando Sánchez y Podemos lo están logrando la franquicia de una dictadura narco comunista latinoamericana lo está logrando con el señor Sánchez lo están logrando gracias a que un partido popular se lo hizo posible durante muchos años y se lo preparó y le dejó todo todo hecho para que ellos perpetraran como digo este crimen le quería hacer una última pregunta pero antes quiero que escuche el vídeo de Abascal que está alertando de la mayor oleada de llegadas de inmigrantes ilegales a nuestro país en años quiero que escuche el vídeo y a continuación lo comentamos no han tomado ninguna medida sanitaria respecto a los temporeros extranjeros que venían a trabajar legalmente a España y eso ha acabado convirtiéndose en uno de los principales focos de la epidemia en estos momentos les hace gracia bueno yo creo que los españoles no se ríen y sobre todo ustedes son culpables de llamar a la inmigración ilegal a gritos señor Iglesias sistemáticamente abandonando a los españoles más humildes son ustedes los responsables de una inmigración ilegal que estos días está tomando tintes y con bandas de ilegales incontrolados por ciudades como Albacete como Cartagena como Málaga como Murcia y como Almería ¿cómo van a ir los turistas a Canarias si lo único que ustedes permiten llegar a Canarias son cayucos con personas infectadas? ¿cómo va a confiar el Reino Unido Alemania y los gobiernos de otras naciones europeas en el gobierno del señor Sánchez y del señor Iglesias? ¿dónde está la tecnología de rastreo de la que hablaba la ministra de Exteriores en la BBC? Juan Ha escuchado el señor Abascal y sobre todo denunciando algo que está pasando de puntillas la llegada de ilegales a España como nunca y además viendo casos como el de Albacete y otros lugares de España donde están tomando digamos las calles por la fuerza están llegando masivamente están llegando cientos miles ahora de jóvenes todos en edad militar que están llegando muchos de ellos infectados contagiados se escapan se están fuera totalmente fuera de control además vienen crecidos entre ellos tienen informaciones que ya se les ha facilitado para informarles que realmente se pueden permitir todo con la intimidación se vio en Albacete como trataban a los españoles aquí mandamos nosotros los españoles son una mierda en esa actitud han llegado en esa actitud están en muchas ciudades españolas como digo cada día más arrogantes cada día más dedicados realmente a ir probando dentro de lo que es el mundo de la delincuencia porque realmente no tienen límites y les han demostrado se les ha demostrado que pueden en gran parte pueden actuar sin límites y sin consecuencias es decir se está generando para ellos y ese el efecto llamada está ahí el efecto llamada por supuesto del salario mínimo vital todo se ha sumado a que los traficantes tengan unos mensajes absolutamente atractivos para estos jóvenes a los cuales sacamos de sus países donde más necesarios son son los más los que más iniciativa tienen a ellos los atraemos hacia aquí los atraemos porque hay un tráfico que es un tráfico de esclavos en el cual están jugando tanto de unos traficantes del otro lado del estrecho africanos árabes como están participando nuestras ONGs que muchas de ellas viven directamente viven directamente de ello es un escándalo es una amenaza para España y es una amenaza para la seguridad de todos y cada una de las comunidades españolas de las localidades españolas pequeñas y grandes donde se están generando núcleos de jóvenes absolutamente fuera de control fuera de control desde luego de la ley y con y con un potencial de peligro infinito infinito para la sociedad española creo que es una situación intolerable que vamos a pagar muy muy cara muy muy cara y que debemos a varios gobiernos pero desde luego este gobierno está haciendo todo lo posible para que este problema se convierta en algo alarmante para todos los españoles Don Germán Terz muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo y que tenga usted una feliz vacaciones y cuídese mucho Un saludo un cordial saludo y van a ser unos meses muy difíciles esperemos que la emoción ponga cada uno en su sitio esperemos que haya suerte esperemos que haya suerte cuídese mucho a luego adiós Don Rafael empezamos por la inmigración o por la moción de la moción Sí bueno yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Germán a ver estamos sufriendo una invasión una invasión con una finalidad muy clara que es modificar el sentido del voto evidentemente es un voto cautivo lo único que no estoy de acuerdo es con esa insistencia que ahora parece que están haciendo con el tema de las tecnologías de rastreo no se están dando cuenta yo creo las personas que lo están diciendo que con ese pretexto de este virus que ya está debilitado de al cual se está exagerando muchísimo luego hablaremos de ello nos meten de lleno en la distopía del control absoluto sobre nuestras vidas o sea meter esa tecnología ahí ya es entrar en el mundo de Orwell en 1984 y hay que decir a la gente que lo sepa que realmente cuantos más supuestos positivos aparecen del COVID menos letal es porque la tasa de mortalidad se basa en la cantidad de gente que muere por de los que han sido contagiados entonces cuando empezó todo esto se hablaba de que el COVID iba a tener una tasa de mortalidad del 3,7% y había otros virus que tenían el 8 el 9 el 10 bueno pues ahora todas las estadísticas nos dicen que ya con el nivel de contagiados que no desarrollan los síntomas estamos por debajo de la tasa de la mortalidad de la gripe con lo cual todas las medidas que están fastidiando la economía que están fastidiando nuestras vidas que están fastidiando nuestra salud con el tema de la mascarilla están sobredimensionadas y la culpa la culpa la tiene el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud porque en sus luego tendremos un apartado excepcionalmente para hablar de todos vale vale pero por cerrar este tema porque estamos hablando de economía sabe la gente que el Banco Mundial está obligando a los países que reciben sus ayudas al desarrollo o para salir de esta crisis el confinamiento y la destrucción de la economía o sea es que nos estamos haciendo amigos del demonio y bueno pues luego hablaremos cuando hablemos de tenemos un apartado exclusivo con el tema este que usted podrá hablar largo y tendido don Fernando bueno yo quería hablar de dos conceptos que se han confundido y que la izquierda ha querido que nosotros confundamos uno es el término racismo que tiene que ver con las etnias con las razas la supremacía y otro el término de inmigración que tiene que ver con la cuestión social son dos términos completamente diferentes se puede ser completamente anti inmigración sin ser racista sin ser racista y lo que nosotros queremos en nuestra nación es que exista una inmigración controlada que por cierto el PP como muy bien ha dicho don Germán también dentro de esas leyes que tenía que haber cambiado no solo la de la ley de la memoria histórica sino también tendríamos que haber llegado a un control de la inmigración más exhaustivo porque en este momento se nos está descontrolando no como focos pandémicos que ha pasado hace un mes sino socialmente socialmente a través de bandas como ha existido aquí en Madrid los latin king etcétera etcétera y ahora una inmigración masiva que viene del Magreb que es incontrolable luego entonces son dos términos diferentes la izquierda vuelve a intentar mentirnos confundirnos y engañarnos una cosa es el racismo que tiene que ver con la etnia y otra cosa es la inmigración que tiene que ver con el concepto de lo social y ahí viene la pregunta ¿a qué les estamos llamando aquí? a no tener trabajo a no poder pagar absolutamente nada vamos si nos están subiendo el IVA pues vamos a ver qué es lo que pueden pagar ellos eso sí vienen con el Iphone de última generación que yo no lo tengo que yo no lo tengo pero vienen con ese Iphone y a qué les estamos condenando aquí a ser guetos dentro de nuestros propios guetos españoles que ya empezamos a tener porque no nos confundamos todos somos guetos de los partidos políticos y del tema político porque en este momento nos están arruinando a qué les estamos llamando a una pretendida libertad que no existe ni para los españoles luego entonces tenemos que poner coto a la inmigración no de ahora no de ahora sino también con el gobierno del Partido Popular pues ahí están las palabras de nuestros invitados y amigos vamos a cambiar radicalmente de tema aprovechando que tenemos aquí a don Rafael Palacios para que nos hable de esta noticia concretamente el QAnon que se esconde detrás de la teoría de la conspiración más perfecta y peligrosa de la historia concretamente estamos hablando de QAnon sostiene que integrantes del Partido Demócrata en Estados Unidos están vinculados a una red global de pedofilia de hecho en el 2017 se registró un episodio violento relacionado con esta teoría un hombre entró disparando un rifle en una pizzería de Washington DC luego de que falsos rumores señalaran que en el sótano de ese lugar operaba una supuesta red de tráfico sexual infantil y que está dirigida por la excandidata a la presidencia de los Estados Unidos Hillary Clinton un episodio a que los usuarios llamaron el PISA Gate concretamente don Rafael usted que es un experto en este tema cuéntenos exactamente cuál es este movimiento y quién lo soporta y por qué están eliminándole todas las cuentas de Twitter y no quieren en Youtube y no quieren en ningún lado que se hable de él bueno pues lo primero que tengo que decir para explicar lo que es esto es que piensen ustedes en la novela del código da Vinci pero hecha realidad algo así es lo que está sucediendo desde el año 2017 en Estados Unidos a base de unos mensajes codificados con una serie de códigos de inteligencia y militares mediante los cuales alguien y voy a explicar quién es porque yo sé quién es quién es Q o el equipo que lo realiza están explicando a la sociedad están puenteando a los medios de comunicación dado que los medios de comunicación no cuentan la verdad están preparando a la población norteamericana y mundial porque esto ya es mundial para las detenciones que están por venir has nombrado el tema de las redes pederastas y bueno pues esto pese a lo que han estado diciendo los medios de comunicación oficiales es un asunto que es innegable cuando ocurrió el que fue el terremoto de Haití ¿no? fue un terremoto pues desaparecieron decenas de miles de niños que habían sido supuestamente salvados por las ONGs y qué casualidad que la fundación Clinton estuvo en ese rescate supuestamente humanitario igual que lo hubo en Ucrania también desaparecieron niños y o sea que cuando está la fundación Clinton inmediatamente desaparecen niños cuando la fundación Clinton digamos interviene en el rescate por ejemplo del terremoto de Haití o en Ucrania hay que decir que desaparece presuntamente desaparecen niños bueno esto es un hecho esto es un hecho o sea esto es un dato objetivo a ver cualquiera que a quien le preocupe la desaparición de niños en el planeta ya sea como empiece a escarbar sobre ese tema se va a encontrar que son precisamente las organizaciones que se ocupan de la custodia de los niños las que o bien los prostituyen o bien los venden y el ejemplo está en España lo hemos descubierto en Baleares y en Valencia que esos servicios sociales son los que prostituían a las niñas en este caso y bueno pues en el caso de Estados Unidos bueno pues hay bueno la isla de las lolitas de Jeffrey Epstein lleno de personajes famosos Q ha puesto una lista así de grande de todas las personas que han ido por allí bueno nos encontramos a los Clinton a muchas estrellas como Tom Hanks que por cierto se ha cambiado de país no sé si lo sabéis pero se ha hecho griego ha adquirido una nacionalidad griega un país donde curiosamente la pederastía no está considerada eso va con indirecta que se ha hecho de griego hay muchos rumores que apuntan esto Steven Spielberg Woody Allen y bueno muchos muchos políticos no solo demócratas sino los republicanos pero bueno iba a contar a la gente quién es Q y lo curioso bueno yo llevo desde el principio bueno un mes después ¿Quién es Q? es que lo voy a contar con con porque él él actúa siempre de manera críptica él te hace pensar entonces ha estado dos semanas sin publicar con toda la que está cayendo y bueno pues uno establece unas correlaciones entre lo que dice Q y lo que dice Trump de hecho ha habido mensajes de Q tres segundos antes de que Trump tuitee algo exactamente igual eso es lo que llaman deltas deltas son coincidencias con el reloj a esta hora pública Q y hasta ahora publica Trump entonces hace dos semanas hace dos semanas después de dos semanas sin publicar el hijo de Trump Trump Jr publicó nada más volver a publicar Q algo así como decía adivina quién ha vuelto papá está en casa o sea después de dos semanas sin publicar cuando Q publica el hijo de Trump publica un mensaje pues eso un tweet críptico diciéndolo y bueno pues ahora estamos en las nueve semanas en las ocho semanas previstas por Trump en las cuales dice que van a suceder cosas increíbles sobre todo ha hablado del mes de agosto y Q también va en la misma línea ¿qué puede ocurrir? lo que se especula es que van a aparecer las cintas grabadas por Jeffrey Epstein en la isla de las lolitas que las tiene Gislein Maxwell porque tiene copia de todos que por lo visto era más importante que digamos es la madame la madame hija de Robert Maxwell que vino a ser como el Rupert Murdoch de los 90 agente del Mossad y bueno pues ahí se va a armar la de San Quintín y eso podría explicar que Tom Hanks haya huido ya del país ese es uno de los asuntos y luego toda la corrupción todo lo que está sucediendo en torno al al Russia Gate digamos que que Q ha estado contándoselo al pueblo norteamericano porque están contando todo al contrario entonces bueno pues se está preparando para ese momento y bueno pues se supone que Trump tiene un servicio porque como lo van a censurar todo tiene un servicio para enviar la comunicación directamente a los teléfonos de los norteamericanos y fíjate hasta donde llegará la censura que le están censurando a Trump y ha dicho ATT y Berizón que son dos compañías de telecomunicaciones de norteamericanas que no le van a dar soporte tecnológico de telecomunicaciones así pues bajo mi opinión y 95% de seguridad si no es Trump es la secretaria de Trump Trump se lo dicta y es Trump el que está filtrando esa información y una de las cosas que se está diciendo bueno y una de las preguntas la red de pedofilia de los Clinton que está denunciando Q digamos puede ser verdad o hay datos objetivos a ver es que una de las detenidas cuando desaparecieron los niños de Haití era un personaje de la fundación Clinton pero es que se me ha olvidado decir que a ver esto os ponéis en Google lo buscáis Douglas se llamaba Douglas era un consejero un alto funcionario de la ONU que estaba trabajando en el Nepal y fue detenido por pederastia las detenciones dentro de la ONU en todas esas misiones que ha habido en África de los cascos azules y o sea los perpetradores de esos abusos sexuales en esos países son funcionarios de la ONU muchos de ellos o sea estamos hablando de que hay una élite pederasta y estabas hablando un poco del tema del Pizzagate el tema del Pizzagate lo fuerte del tema del Pizzagate son los símbolos porque todo esto es simbólico esta gente se comunica a través de ellos de símbolos a través de símbolos y ha aparecido hace dos semanas también una compañía llamada Wifair que viene a ser como una especie de Wallapop que vendía bueno pero de cosas como del Ikea que vendía por ejemplo cojines a 10.000 dólares ese cojín tenía un código y cuando lo metías ese código en Google aparecía una foto de un niño o una niña madre mía y eso también lo estaba haciendo Amazon y ya para terminar el asunto del Pizzagate es que el FBI colaboró al filtrarnos los símbolos que utilizan los pederastas y uno de ellos y tengo que decir que hay dos triángulos uno metido detrás dentro de otro o dos corazones uno metido detrás de otro el símbolo el símbolo de los pedófilos y hay un partido político que utilizó este símbolo el Podemos don Fernando muy rápido pues muy rápido yo tengo amigos en el que vive en Estados Unidos uno al lado precisamente en una de las mansiones de Epstein que se vende que se vende y decía que es cierto lo del tema de los menores y todas estas cosas pero si hay algo bochornoso en la política de los Estados Unidos es el lobby demócrata de Washington que existe y todo lo que como muy bien dice mi compañero Contratulio sale o sea sale de ahí luego achacan a Trump y achacan a la derecha o a los neoconservadores de otras cosas pero es que los que tendrían que ver verdaderamente lo que son la cloaca la cloaca de los Estados Unidos es el partido demócrata solo una cosa Jesús esto es tan grave es tan grave lo que va a salir que es muy probable que se ha amantado todo esto del COVID solo para taparlo de esa gravedad estamos hablando o sea la gente que está implicada en esto tiene tanto miedo que ha tenido que crear una cortina de humo para evitar que esto llegue a la ciudadanía pues están escuchando ustedes a nuestros invitados nosotros lógicamente amigos son opiniones también son datos y ustedes son inteligentes para ir creando una opinión yo quería terminar antes de ir a publicidad preguntando a don Fernando que hoy está usted muy contento porque tenía dos pisos por alquilar y al final los ha alquilado gracias a Renda efectivamente Renda que se encarga absolutamente de todo vamos me han quitado dos dolores de cabeza dos dolores de cabeza y probablemente alguno más me quite me quite sucesivamente yo diría que confíen en Renda porque Renda realmente se encarga desde el alquiler por supuesto la selección del inquilino y luego llevar el piso perfectamente no te tienes que encargar de nada y además de pagarle el día 3 ah bueno eso no puede faltar la renta que es lo más importante si ustedes quieren dormir tranquilos sin pensar que van a cobrar el alquiler están pensando en arrendar su vivienda ya está habitada pero tienen problemas de cobro no tienen tiempo para ocuparse de las llamadas de su inquilino estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de vivienda y a las que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia han sabido dar respuesta seguro de impago asesoramiento especializado departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún tipo de desembolso arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el 3 de cada mes si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el 3 de cada mes infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 repito conjan papel y boli 900 120 121 por la página web arrenda.es ahí lo tienen todos ustedes y amigos vamos a hablar de esos médicos que hablan de la verdad del coronavirus de lo que está pasando de ese nos están diciendo que esto es una pandemia o una pandemia es verdad lo que nos están contando o es mentira lo cierto que tenemos vamos a tener a don Fernando López Mirones para que nos hable de este tema y también hablaremos con nuestros invitados aquí en el plató es un tema que no se pueden perder porque si quieren estar informados verdaderamente de todos estos brotes que nos están informando los medios de comunicación de que si nos quieren confinar o no nos quieren confinar y si está justificado ese confinamiento tienen que quedarse y escuchar esto porque si no se irán a la cama sin saber la verdad nos vamos a publicidad y volvemos ¡Hombre, cuqui! ¿Qué pasa, Paco? Me alegro de verte ¿Cómo estás, macho? Yo estoy de puta madre ¿Ah, sí? Me he pegado unas vacaciones de escándalo No me digas ¿Eso en dónde? Allí en Cádiz he estado ¿Qué? Sí, pero no ves lo que me pasó un día ¿Por qué te ha pasado? Pues que yo tenía ganas de montarme en un calla y digo, mira tiré pa' Tarifa digo, ya está alquilé mi calla allí que me meto en el estrecho una maravilla Pero que tú de puta madre madre mía una pasada Bueno, una pasada hasta que llegó un momento que me quedé en medio del estrecho allí mastigado con una perra ¿Pero qué me estás contando? Escúchame que ya no se ve a irme para Marruecos o para irme para España Miedo No he pasado yo más miedo en mi vida Joder, ¿y al final qué ha pasado? Al final que vino a rescatarme la Guardia Civil Ay, somos los mejores colegas que te diga Una maravilla Me cogieron la Guardia Civil y me llevaron a puerto me echaron una manta por lo harto me dieron dos bocadillos sin de grande dos latas de refresco allí la de la Cruz Roja haciéndome unos papeles para una cartilla del médico para no sé qué de una paga Vamos, increíble Pues ya te digo que somos los mejores en ese aspecto somos los mejores ¿Y qué pasó al final? ¿Qué pasó? Que cuando dije que era español me pegaron dos hostias me lo quitaron todo y me murtaron por no tener permiso de navegación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!